Música Dejame te pego con algo duro maduro La vida no es fácil pero si es frágil So ten cuidado en donde pisas Porque puede ser tu último paso Es ese vato humilde, valiente Poniendo las cosas calientes Y residente de la área 505 Sofón Garcenistos De Chile a Los Angelitos Todo en lo mismo, diferente lugar Luchando pa' la paz, no importa lo demás No se hagan para atrás cuando caiga la juna Yo no temo a nadie, no más que Dios Porque yo y tú, semo lo mismo Me tiro de la tercera cuerda como si fuera la lucha libre Combatiendo en las calles libres Con los ojos de tigre, mirando pa' esa cile Sácala, quiebrala, ronala, quémala Ando con mi gente al cielo Utilizando la mente Haciendo lo que tengo que hacer Monde en estas calles Ando con mi gente al cielo Utilizando la mente Haciendo lo que tengo que hacer Investiendo en estas calles Yo siempre con algo diferente, para mi gente, en mi ambiente, lo siento hasta los dientes El presente momento es potente, es ser inteligente, tratando de ser el rey como Vicente Fernández, las calles tienen hambre, no estoy hablando de comida, quieren la feria o tu vida El mundo gira, la batalla que siga las cosas, están cambiando buenas calles que no miran Si me miras a los ojos, verás lo que soy, un vato loco, marihuana, listo para todo Si no, pues ni modo, me jodo, lo hago solo, me vale gorro, siguiendo, moviendo, sin miedo Haciendo lo que tengo que hacer, para comer, como la ves, adelante, a ser cantante, sin ser pasante En un instante, la vida pasa y es emocionante, solo te espantes, y sigue haciendo lo que hace Ando con mi gente al cien, utilizando la mente, haciendo lo que tengo que hacer, moviendo en estas calles Ando con mi gente al cien, utilizando la mente, haciendo lo que tengo que hacer, moviendo en estas calles Ando con mi gente al cien, utilizando la mente, haciendo lo que tengo que hacer